Vámonos, corre! Bueno y amigos, estamos con... ¡El Conjunto Primavera! Bueno, y esténos desde la invitación para el 45 aniversario del Conjunto Primavera. ¿Qué se siente estar con vuelo y con nuestras palestras de hoy? Bueno, aparte de 45 años más viejos, ¿no? Muy contentos de estar en este escenario tan imponente como es la Plaza México. Si me permite hacerle una petición de la invitación a toda la gente que se está viendo a través de su programa para que nos puedan acompañar en los próximos días de mayo. En donde en este mismo momento estaremos compartiendo el escenario con sagrados a los grandes amigos de Tampo Duero, con los grandes cardenales de Nuevo Aboleón, que aparte de ser compañeros de Tampo Duero, son unos excelentes amigos y obviamente tendremos en la vida la oportunidad de echarnos un canillazo en el que nos hace unas canciones por ahí. Es un gusto poderse saludar y poderle agradecer a usted y a toda la gente que ve su programa ese apoyo que se ha dado a la Facilidad de Tampo Duero. Pues muchas gracias y en la Plaza de Torres ya lo saben. Gracias. Ánimo. Gracias. A usted.